Hola mis amigos, bien nos encontramos aquí en Santiago Tuzla, venimos a darnos un paseíto y este, para mostrarles parte de lo que es la cultura olmeca que aquí se encontró en el lugar llamado Tres Zapotes y esta que ven ustedes aquí, es la cabeza olmeca aquí le vamos a poner un poquito lo que es, la lectura de lo que se encontró y lo que se hizo bien entonces, esta es parte de la cultura olmeca, encontrada en el lugar llamado Tres Zapotes del territorio de Santiago Tuzla ahorita nos encontramos aquí, esta cabeza colosal fue encontrada en los terrenos de Tres Zapotes de aquí de Santiago Tuzla y fue traída acá para su exposición y ahora vamos a mostrarles la parte que es el parque aquí el kiosco, su parte colonial, el palacio vamos a ir acá, para que ustedes, en esta parte del lado derecho vamos a avanzar, para mostrarles lo que es donde se encuentra ahorita el museo de aquí de Santiago Tuzla vean el adorno de aquí de los adotines para que ustedes vean y aprecien lo que es el parque de Santiago Tuzla Veracruz esta construcción que ustedes ven aquí, esta casona este es el museo regional tuxteco para que ustedes vengan a visitar lo que es Santiago Tuzla Veracruz esta parte, esta casona, aquí es donde está ubicado el museo el museo Tuzcleco, aquí en esa parte interna, ahorita está cerrado pero, aquí pueden ustedes venir a visitar ahí adentro están otras piedras que se encontraron en la región de Tres Zapotes las cabezas olmecas, figurillas, algunas, este, como le diríamos hay una parte que, de unos yelmos, unas armaduras españolas que también se encuentran ahí para que ustedes vengan a conocer y a visitar Santiago Tuzla Veracruz vamos a irnos a este centro, para que aprecien el kiosco antes estos, yo los conocí porque, en esta parte, es un octágono los kioscos, que en cada parte, siempre hay un kiosco así que tiene ocho lados, esas columnas si tú te pones en medio del kiosco y empiezas a recitar o hablar o un mantra, la resonancia que hay ahí, se siente en todo tu cuerpo para que lo intenten cuando vengan o vayan a cualquier kiosco de los parquecitos y se van a dar cuenta de cómo se siente cuando ustedes empiezan a hablar y a cantar un mantra o hacer OM se van a dar cuenta cómo se siente la vibra en todo el cuerpo cuando están en el pleno centro si, son ocho, ocho columnas es un octágono, un octaedro y eso se utilizaba mucho antes en lo que es el esoterismo y entonces este, este es el palacio el palacio de Santiago Tuzpla para que ustedes lo aprecien el palacio de Santiago Tuzpla y para este lado, izquierdo la iglesia o catedral en la de 1890 es la plena que bonito sería este es un parque muy tranquilo la gente viene a darse su relax, a pasear la chaviza ahí al fondo disfrutando de este sábado es un parque muy bonito muy bonito, arreglado siempre está limpiecito pueden venir a pasear a este lugar a este lugar de Santiago Tuzpla el parque central de Santiago Tuzpla y les recuerdo y les recuerdo suscribirse a mi canal en youtube en aventuras de los Tuztlas ahí estamos subiendo todo el contenido que estamos grabando vean vean el kiosco muy hermoso, muy bonito el kiosco central tiene muchas, muchas cosas bonitas vengan a visitar Santiago Tuzpla visitar su iglesia que también tienen muy bonitos arreglos, adornos adentro para los que son católicos el palacio el palacio tiene mucha cultura Santiago Tuzpla y también les recomiendo visitar Tresapotes el lugar donde se encontraron las cabezas colosales olmecas para que ustedes sepan más de esa cultura los olmecas que estuvieron asentados en estos lugares y bueno les dejo esta vista hermosa de lo que es la la cabeza colosal olmeca estamos en contacto recuerden ahí en youtube en aventuras en los Tuztlas ahí los espero chau chau